...hijo que está en tu vientre, porque yo soy un buen padre. Desde siempre me propuse ser un buen padre. Disfruto ser un buen padre y tú lo sabes. Te voy a cumplir. Pero no puedo casarme contigo. Pero ¿por qué no, Guillermo? Tú ya no te vas a casar con Ana. Ana ya no quiere casarse contigo. Lo dejó muy claro en su carta. Magdalena, ¿cómo podré hacerte entender? Ayúdame, por favor. Ana no quiere casarse conmigo. Lo más seguro es que no me case con Ana, ¿de acuerdo? Pero si yo me caso o me mato o hago lo que sea, tiene que ser una decisión mía. Siempre ha sido así. Toda mi vida he decidido lo que yo quiero hacer. No puedo casarme contigo ahora, porque tú estás decidiendo por mí. El destino está decidiendo por mí. La suerte está decidiendo por mí. Y mi vida, mi vida la decido yo. Es un egoísta, mamá. Guillermo es un egoísta. Ay, hija. Ningún hombre reacciona bien cuando lo presionan de esa manera. Pero se trata de la vida de un inocente. Ay, hijita. Yo creo que tú no estás bien de salud. Debo recordarte que ese inocente no existe. Tú no estás embarazada, Magdalena. Pero Guillermo está en la creencia de que así es. ¿Qué tal que si existiera? Pero ya son muchas mentiras, Magdalena. Retírate de todo, hija. Retírate de todo ahora que aún es tiempo. Aléjate de toda esa gente por tu bien y por el de todos, por favor, hija. No, no puedo, mamá. Yo sé que Guillermo no va a cambiar de decisión por ahora. Pero lo hará después. Sé que cuento con el apoyo de Ana. Solamente tengo que esperar a que Guillermo se calme. Pero eso significa tiempo, Magdalena. Y cuando pase el tiempo, todo mundo se va a dar cuenta de que no estás embarazada, hija. Por Dios. Mamá, ayúdame. Por favor, ayúdame. Sí, pero no la de Ricardo. No la de Ricardo. Ver a Ricardo me haría daño, ¿me entiendes? Me haría mucho daño. Él vería en mis ojos que yo todavía quiero a Mario. Él se daría cuenta de lo que yo estoy sintiendo en este momento. Y yo ya no quiero hacerle daño a Ricardo. Ya no quiero cargar con más culpas. Ya no quiero ni una culpa más. Rosaura, no cuelgues, por favor. No cuelgues. Rosaura, necesito que me escuches. Tengo poco tiempo, por favor. Rosaura. Dime que me amas. Por tu silencio, por tu silencio debo entender que no me amas. Pero escúchame. Necesito verte. Lo necesito. Por favor. Te voy a decir dónde y cuándo podamos vernos. Yo lo entiendo todo. Solo quiero que le diga a Rosaura que yo estoy bien. Que estaré esperando a que ella me llame toda mi vida. Toda. Que no necesito que me quiera. Me gusta tanto amarla. Solo quiero saber que ella está bien. Ricardo, me permitirían tú y Rosaura que me meta en lo que no me importa. Tú sabes que es algo que me choca. Odio a la gente que se mete en las vidas ajenas. Pero esta vez haría una excepción. Por mí, perdonada. Yo te voy a buscar en su debido momento. Gracias, Verónica. Le encargo mucho a mi Rosaura. Gracias. Gracias. Yo también te amo, Mario. ¿Qué? ¿Qué, mi vida? ¿Qué te sucede, linda? ¿Eh? El teléfono está intervenido, pero... Era Mario. Mario me habló y... Y yo lo dejé que hablara mucho tiempo. El teléfono está intervenido. Y ahora... Ahora tengo una culpa más con que cargar. Ya, ya, mi reina. Ya, ya. Siempre se ha burlado de mí. Pero esta vez el vencedor voy a ser yo. Tengo que encontrar la forma y el momento de... De volarle toda la lana. Tiene mucha lana, Domingo. Son billetes de los verdes. Mira. Si me ayudas, nos vamos a hinchar, mano. Anímate. Ayúdame a volarle la lana. Pero tranquilo, tranquilo. No te preocupes. Rodolfo ya tiene un pie en la cárcel. Así que todo va a ser muy sencillo. Luego nos peleamos. Óyeme, 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 maldito mundo. ¿Eres tarado o qué? ¿Eh? ¿Eh? No oyes, que hay mucha lana de por medio. ¿Eh? Matías. ¿Qué sucede? Oh, pues... Nada, nada. Es aquí... Solo retosando un rato. ¿Verdad, Domingo? Preguntaba que qué sucedía contigo porque te volviste a desaparecer. Se supone que trabajas aquí, ¿no? El comandante de policía vino a buscarte y quiere que vayas a verlo a la delegación. Sí, sí. Mañana voy a buscarlo. Domingo, ¿crees que vas a estar bien aquí? ¿Qué? Bueno. Mañana nos vemos. Ese es mi mudo de oro. Ya estás empezándome a caer bien, ¿sabes? Lo bueno contigo... Es que siempre serás discreto. A ver, a ver, a ver. ¿Con qué voz te echarías una ranchera con la policía, eh? Nacho también me rechazó por estar embarazada. No, yo no dije exactamente eso. Cuando mi tío le explicó... Ay, acuérdate, Nacho acababa de ganar la carrera de Indianápolis. Había muchos sueños e ilusiones alrededor de ese triunfo tan deseado. Ser padre no encajaba con todo eso. Por lo visto, a ningún hombre le interesa ser padre. ¿Para qué hacen el amor entonces, Andrea? Todos. Todos son una bola de irresponsables. Magdalena, te recuerdo que tú no estás realmente embarazada. No, pero ya viví una situación como esta, Andrea. Entonces también fui rechazada. Yo estaba sola. No sabía qué hacer, ¿te acuerdas? No sabía qué hacer.